Ahora vengo a verte Pues sé que ella no me ama Mirana si es ingrata Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Yo sin ti No hay nada ni que pensar En ti existe una mancha Que no podrás borrar Si un día por mí sufres Llorar por lo que hiciste Ya no podrás culparme La pulpa la tuviste Yo sin ti No hay yo ni que pensar En ti existe una mancha Que no podrás borrar